Muy buenas a todos y bienvenidos. Se ha filtrado una imagen y las características del Xiaomi Redmi 5A, un dispositivo que se espera se ponga a la venta el 21 de agosto a un precio de unos 125 euros al cambio, 999 yuanes. Como veis en el diseño nos recuerda bastante al Xiaomi Mi 5S, ¿por qué? porque tiene la parte trasera curvada en los laterales mayores y las antenas visibles, no es como por ejemplo en el Xiaomi Mi Max 2 que las tiene un poquito más ocultas o como el OnePlus 5. Además también se han visto las características, un Snapdragon 425, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, batería de 3.080 mAh, cámara trasera de 13 megapíxeles y delantera de 5. ¿Y la pantalla? Pues se dice que de 5,5 pulgadas resolución HD, pero yo viendo la imagen creo que es más bien una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD. Además 5,5 pulgadas y que no sea un Note me suena raro, creo que ha sido un error de la filtración, a lo mejor un error tipográfico, pero yo he puesto más por las 5 pulgadas. Como veis es un dispositivo muy interesante que si va igual de bien simplemente que su antecesor y está un poquito mejorado en el aspecto de diseño y materiales, para la gama baja, chapó, a mí me sorprendió muchísimo el año pasado. ¡Más en el Vertical!